Soy José Manuel Matallana y vengo en representación del estudio Proyecto Singular, un estudio de interiorismo y arquitectura que está ubicado en Madrid. Fuimos conocidos un poco a través de los proyectos de restauración pública que empezamos a hacer con diferentes grupos gastronómicos, por ejemplo Grupo La Rumba, Grupo La Máquina, Grupo Con Fuego... Entonces a raíz de esos proyectos de restauración pública que tuvieron esa repercusión y demás, hubo un salto natural al sector hotelero. Entonces sí que nos introducimos por esa parte de hacer compatible ese uso hotelero con esa parte más de restauración. Entonces fue la manera de empezar a trabajar en este sector y poco a poco ha ido evolucionando hasta hacer la práctica totalidad de los proyectos de hoteleros, que ahora es un porcentaje muy alto de los proyectos del estudio. Bueno, el estudio es, primero, un equipo joven, bastante joven y dinámico. Somos como unos 25 los que estamos allí entre arquitectos, interioristas, equipo de delineación, infografías, administración... Y bueno, yo creo que una buena, una a la buena o la base un poco del éxito también es esa mezcla, ¿no? que tenemos un poco de esos perfiles porque siempre en cada equipo que se encarga de unos proyectos siempre hay ese perfil más técnico de esa persona de arquitectura más senior con ese perfil más creativo, más estético, más metido en esa línea de interiorismo como son los interioristas. Pues para arrancar un proyecto para nosotros es básico encontrar un concepto. Al final es, bueno, este concepto puede salir de muchas cosas, al final es, bueno, pues del primer contacto que tengas con el cliente que ya tenga una idea base de cómo o para dónde quiere dirigir lo que es su local o su negocio o su hotel. Puede surgir de, bueno, pues hacemos también intervenciones en edificios históricos, pues bueno, puede surgir un poco de ese hilo, ¿no? de qué ha pasado, qué ha ocurrido en ese edificio, ¿no? o qué hechos han pasado o esa vida que ha tenido el edificio, bueno, pues puede ser una rama también para coger ese concepto o puede ser uno pues completamente ideado, es proceso, ¿no? para lo que es el proyecto. Pero para nosotros siempre es básico tener esa línea conceptual para poder luego tener, bueno, pues esa capacidad de respuesta, de dar argumentos, de tomar decisiones, ¿no? y cuando se nos olvida un poco por el camino o estamos un poco perdidos siempre volvemos, ¿no? a ese punto de partida para encontrar otra vez esa línea y poder continuar. Carta blanca en un proyecto es muy difícil de encontrar porque siempre hay condicionantes ya sean económicos, de la propia arquitectura, del cliente, de cómo se quiere, al final ahora, pues lo que se quiere es tener locales que funcionen, ¿no? o que tengan una vida 24 horas. Entonces, bueno, pues siempre hay que combinar, conjugar, entonces siempre hay como mucho condicionante en los proyectos que hacen, ¿no? que al final toma una dirección u otra, pero siempre es bueno, hombre, y soñar es perfecto, ¿no? pero a veces esos retos, ¿no? con tener esos condicionantes te hacen, pues eso, crear algo más ingenioso o darle una buena vuelta mejor para que ese concepto sea un éxito. Bueno, la cerámica siempre es un producto que a nosotros, ¿no? nos añade un valor, o sea, nosotros siempre abogamos o vamos siempre a unos materiales, ¿no? que sean honestos y que reflejen o que transmitan lo que nosotros queremos contar o recrear en esos espacios. Creo que la porcelánica siempre es un material tan versátil, ¿no? que nos permite, bueno, pues hacer múltiples combinaciones o esas ideas más locas que tenemos, pues poder llevarlas a cabo porque, bueno, pues esos formatos, esas texturas, colores, capacidad de despieces, pues siempre nos dan un plus, ¿no? para poder hacer esos espacios, pues más especiales o más más singulares, ¿no? Bueno, pues simplemente nada, agradecer a Pamesa, a Ardeco y a tu reforma el habernos invitado, ¿no? y el poder compartir este rato con vosotros, poder contaros lo que hacemos y que, bueno, pues que se repita muchas veces más.